Hola, mi nombre es Montserrat Valcorta Sobrino, soy egresada de la generación 2010-2014 del programa de doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Y bueno, en esta ocasión quisiera invitar a la comunidad a adquirir esta obra, esta obra de mi autoría denominada Sobrevivir en Violencia, Mujeres Pepenadoras y el Sistema de Recolección de Basura en San Cristóbal de las Casas Chiapas. Y bueno, primero que nada quisiera compartirles el contexto de cómo surge este estudio y esto se remonta un poco a mis peninos como recién egresada en comunicación en la capital de San Luis Potosí. Bueno, mi encuentro con el mundo de la pepena y de la basura en general y con el grupo social denominado Pepenadores y Pepenadoras de Basura, pues surge como reportera. Y bueno, mi interés en el reportaje fue informar sobre la situación de vulnerabilidad social de este grupo en particular. En el transcurso del tiempo fui sistematizando la experiencia del periodismo a la antropología en el marco del programa de la maestría en antropología social del Colegio de San Luis, con la dirección de acompañamiento de la doctora Isabel Morales Desma, el doctor Héctor Francisco Castillo Bertier y de la doctora Ofelia Becerril Quintana del Colegio de Michoacán. Y bueno, pues en el marco de la maestría en mención se realizó un estudio sobre la identidad de las mujeres desde la perspectiva del trabajo y del género. El método etnográfico me permitió acercarme a estas mujeres campesinas y me ayudó a conocer no solo su labor en la pepena de basura, sino también conocer un poco su vida cotidiana, sus roles en su comunidad, en sus espacios domésticos, en sus espacios laborales y sobre todo entender cuál fue su proceso de inserción al trabajo de la pepena que han desarrollado durante 50 años en una localidad campesina de producción agrícola y en proceso de transformación urbana en la capital de San Luis Potosí. Y bueno, este trabajo propiamente me llevó al sureste mexicano. Yo llegué a San Cristóbal de las Casas en el año 2008 por motivos de estudio en el Colegio de la Frontera Sur, el Ecosur. Y bueno, esa estancia me permitió observar la situación general de la gestión de los residuos o los desmunicipales en el área urbana de San Cristóbal. Pues esta primera observación me ayudó a identificar la presencia de un grupo de mujeres que por cuenta propia en ese momento realizaban la labor de la pepena en distintas zonas del centro de la ciudad. Me ayudó también a identificar que por las características geográficas de la ciudad, el mecanismo de gestión de residuos sólidos de la administración pública ha sido un problema histórico, complejo y actual. Y bueno, me animé a realizar un protocolo de investigación y participar en la convocatoria del programa de doctorado en mención en el SESMECA, del cual fui elegida y bueno, beneficiada con beca CONACYT. En el 2010 inicié mi trabajo de campo en el área urbana de San Cristóbal. En ese momento la administración entrante pretendía una privatización del servicio de recolección de basura y centré mi atención en ello, en cómo la ciudad vivía ese proceso de privatización de un servicio público y de qué forma serían afectados o afectadas las personas que sobreviven de la pepena urbana. Y bueno, el cambio de la administración se detuvo este proceso de privatización y ello abonó a centrar mi interés en las mujeres pepenadoras y particularmente las mujeres indígenas, desplazadas, con historias de vida de violencia, madres solteras, niños, niñas, adultos mayores, personas mayores que realizan esta labor en particular para sobrevivir. Y bueno, este estudio bajo la dirección de la doctora Mercedes Olivera Gustamante, la doctora Isabel Moral Edesma, el doctor Héctor Castillo Vertier, la doctora Teresa Ramos Maza y la doctora Inés Castro Apresa, construimos este trabajo como una reflexión sobre los distintos procesos, formas y expresiones de la violencia estructural, cultural y física y sus efectos en la vida social, familiar y laboral de las mujeres que sobreviven como pepenadoras de basura en San Cristóbal de las Casas. Y bueno, este estudio trata de incorporar esta perspectiva macro, microestructural en el proceso de desarrollo que vive la ciudad en mención y con el objetivo de reflexionar las condiciones de exclusión histórica, la marginación, las violencias interseccionadas que experimentan las mujeres indígenas en los distintos espacios donde desarrollan su vida. Y bueno, partimos del análisis de la crisis que ha desestructurado la economía campesina, a partir del cual cientos de mujeres y hombres indígenas de la región Los Altos de Chiapas, pues se engrosan permanentemente en las filas de la población migrante y desplazada. La mayoría ha creado distintas estrategias de sobrevivencia, entre estos se encuentra la pepena urbana de basura y bueno, con su nuevo rol de pepenadores y pepenadoras en la ciudad. Bueno, los procesos actuales de crecimiento urbano, la expansión demográfica, la vocación turística que actualmente tiene San Cristóbal, la conversión de los servicios públicos, la presencia de transnacionales y la gran cantidad de basura que diariamente se genera en la ciudad, son las principales causas que han agudizado el problema y mucho de la consecuencia del aumento de la presencia de este tipo de trabajadores informales en el área urbana de San Cristóbal. Y bueno, la primera parte del libro intento explicar las aproximaciones teóricas utilizadas en este trabajo, como lo son el género, el patriarcado, la interseccionalidad y el triángulo de la violencia de Johan Galtung, para analizar las características del sistema capitalista neoliberal y para analizar precisamente las distintas formas de violencia y los efectos en las mujeres que dependen de la basura en San Cristóbal de las casas. Y bueno, la segunda parte del libro, pues hago un recuento del contexto histórico-social del sistema de recolección de la basura. Posteriormente, en una tercera parte, explico la estructura y el funcionamiento del sistema de los principales sectores y actores que lo componen. Realizo una caracterización del trabajo de la PP en urbana y las condiciones laborales por las que transitan estas mujeres. Y bueno, el cuarto capítulo, identificamos las distintas violencias que enfrentan las mujeres, incluyo historias de vida y sus trayectorias de violencia. Y bueno, recojo algunos testimonios sobre las causas, no solo de su desplazamiento, sino de su inserción a la dinámica urbana. Entonces, el último capítulo, quizá el más importante, pues aquí contiene todo el trabajo etnográfico realizado en este trabajo. Analizo estas formas de violencia. Entonces, a modo de reflexión, presento algunos hallazgos sobre la agencia de estas mujeres y presento una propuesta general de residuos sólidos municipales para la ciudad desde la perspectiva de género y los derechos humanos. Y bueno, donde se espera que la comunidad lectora identifique este aporte, este aporte social, este aporte de servicio medioambiental que estas mujeres contribuyen diariamente para la salud social, para erradicar la contaminación ambiental y para, de alguna manera, subsanar un problema histórico, económico, político, jurídico, que enfrenta la ciudad de San Cristóbal y la autoridad municipal en relación a la gestión de los residuos sólidos. Pues yo les invito muy cordialmente a leer esta obra y está disponible en el repositorio institucional del SESMECA de la UNICACH. Muchas gracias.